Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a nuestro video de Viva Guatemala.nv agradeciéndole a Dios una vez más por los alimentos, por un día más de vida bueno, estamos con los compañeros aquí reunidos como es Colón, Vivi, Elisa, Huicho, Manso, Tua y la nena y mi papá estamos todos reunidos, la comida de hoy es un almuerzo muy rico, muy delicioso que es carne asada hola compañeros estamos todos aquí reunidos, gracias a Dios, el grupo completo ¿qué estamos comiendo? estamos comiendo carne asada Vivi, explicarnos un poquito cómo está la carne, calidad no, la he probado a probarla, ve a probarla si digo que sea esa rica porque quien la hizo gorda, sentate gorda, anda a comer ya está siguiendo mi mamá, está bien echa puntos ahí tenemos a Manso también Man Switch bueno amigos, en esta hora agradeciendo a Colón, vamos a agradecer a Don Alberto, una vez más agradeciéndole por nuestro taco que estamos echando ahorita va, unas palabras para Don Alberto gracias por el almuerzo gracias, gracias ahora li, tu vas pues ahí agradeciendo a Don Alberto, vaya que este se hizo a cabo este sagrado alimento en esta ocasión en esta ocasión cocinaron las patojas carne asada y acompañado de ensalada, pepino, demás, todos los ingredientes que es no pues si va Wicho hasta allá como te parece la comida Wicho, contanos no pues está bien rica, deliciosa cual es tu almuerzo mi almuerzo, es lo que estoy comiendo si pero que, a platicarnos como lo sentís bueno ah no pues me siento muy bendecido también aquí a compartir con mis amigos y gracias a Alberto también por hacernos este almuerzo también porque la verdad fue por él también está muy agradecido por por lo que nosotros hicimos y entonces él mandó el dinero para que hicieramos este almuerzo lo hicimos entre todos y bueno y así mismo también está delicioso todo y todos pusimos un poquito a cada cosa así mismo también así salió rico también cuando se hace con amor bueno que es lo que lleva el churrasco Vivi ah tenés atascada la boca ahorita lleva pollo lleva pollo pepino tomate aguatate y cebollín el cebollín hay quienes, algunas personas les gusta la carne bien asada hay otras ancochadas y otras de dos vueltas de dos vueltas y ahí el cuarto retroceso ya no hay y aquí la carne asada la pueden acompañar con ensalada rusa pero como nosotros eso lleva más tiempo y la rusa aquella ensalada rusa de papa, ejote y zanahoria si yo no he comido eso y mayonesa y peregrina pero lleva tiempo pero lleva más tiempo porque tienes que picar todas las verduras y todo eso y los julianas ajá lo quieres como se llama picarlo picarlo pero no se llevó a cabo siéntate mi amor siéntate comé porque ya es tarde bueno ahí está elizo también dando vueltas no ha tocado nadita su carnita está sirviendo a mi mamá él está sirviendo comida a mi mamá bueno estamos reunidos amigos estamos muy contentos por todo así es que un almuerzo muy delicioso de parte de don Alberto don Alberto mil gracias mil gracias en serio no cualquiera regala algo en especial un almuercito es una persona que me mandó la ayuda anteriormente a muchas familias con líderes y todo eso entonces nos mandó el dinero todo eso publicamente entregamos la ayuda a las familias y eso todo publicamente entonces él está valorando y agradeciendo el esfuerzo que estábamos con nosotros entonces él decidió invitarnos un almuerzo porque gracias a todo eso desde el principio a mi mamá mil gracias 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 y además estamos tomando fresco de puro melón el fresco de puro melón así es amigos estamos con se dieron cuenta en el video siguiente estuvimos haciendo las compras el melón la piña la piña ya está para el ratito la niña vamos a enfocar a man switch la piña para la niña man switch muchas gracias y ya entró al a la reunión mi papá le entró al ringo a mi papá le gusta la carne asada a ustedes gracias bueno ustedes buen provecho pues denle ahí con todo pasa adelante pasa adelante chermol 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 y aguacate salieron nítidos salieron rico adelante mamita está mi papá también calidad manso unas palabras para don alberto pues buenas gracias por mandar esto por esta comida que estamos comiendo que lleven rico y todo que lleven carne gracias manso así es manso está bendeciendo de una manera muy especial a don alberto amigo Dios lo bendiga siempre donde quiera que vaya a su familia especialmente la familia recuerde algo primero Dios la familia y después lo demás bueno vamos a entrevistar a Elisa hola esperame come ahí tranquila bueno pues bien amigos está muy deliciosa la comida está espectacular estamos todos ahí contentos bien si alguien quiere por ejemplo que nosotros nos echemos un taquito pues bienvenido sea amigos siempre y cuando o sea caiga de bien los muchachos están muy contentos porque comimos carne no todos los días se come carne asada estamos ahí reunidos yo creo que este es el grupo completo Wicho, Manso, Tua, Colón, La Vivi en este caso la carne estuvo bien rica porque estuvo bien suavecita sentate mamma ahí si ya ven terminaste Wicho terminaste? yo ya yo ya vos, Tua ya casi un poquito un poquito un poco hasta que terminó la tortilla un muñeco de tortillas sal y ahí sal y ahí sal bueno bien amigos aquellos que no se han suscrito a nuestro canal o tienen cuates por ahí díganle y comentele miren muchachos hay un grupo un grupo de patojos que si no se me cae digan ustedes me cae bien sus videos también chileros espectacular chivo no se como su idioma de allá invítelos para que miren nuestro canal y nuestros videos de Via Guatemala si ustedes se dan cuenta hay bastante videos de cada cosa no solo de cocina no solo de fuego no solo de trabajo no solo cosas así lo mismo hay diferentes cosas dramatizaciones también dramatizaciones muy lindas si ustedes tienen una dramatización o vieron en algún lugar una dramatización que les causó demasiada risa nos pueden ahí decir podemos copiar nosotros de repente nos sale y nos hacemos reír un poco la intención de nosotros es hasta reír a ustedes mi gente aquellos que miran nuestras dramatizaciones y están muy bonitas si ustedes quieren que hagamos más les comenten si ustedes tienen algo una dramatización ahí bonita que hayan visto comenten aquí está nosotros para hacerlo vamos a comprar el disfraz para que nos vengamos bien chistoso si 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 de eso se trata bueno exacto perfecto no se puede llevar pero ahí vamos nosotros viendo como le hacemos hay huichos sus casacas de huichos ahí vamos a estar viendo las casacas de huichos al casaquero Luis comunica tenian su bajomba mucha manso 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 narra un poquito ahí manso narra un poquito ahí manso narra un poquito ahí decí hola amigos como están como están se pasaron todo el día no decí eso jajaja 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 decí bueno amigos los invito a que viva nuestro canal todos los días que hacemos buenos canales buenos videos chulos manso que te parece cuando hacemos dramatizaciones te gusta bien calidad sale te llega como te sentimos ahí cuando te toca el papel de un niño chillón ah me gusta te gusta llorar ajá cuando me pegan si jajaja 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 ah patojito este hay muchos fans de 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 manso hay muchos fans de manso manso ahí mauso mauso que es un manso cordero por el camino y al matajero va manso le pone ambiente al canal va ahí estaban todas las plebe a mi papá está atascando allá ve si le gusta la carne asada a ustedes medio ocupado yo ahora voy a ir jajaja 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 órale pe órale pe dale pe que nos mire ahí cuando nos saludamos órale pe que estuvo bien ¿unosotras? manso por aquí ve para que la gente termine que va a ir de la escuela dale manso más salió a las 12 y media y va, entonces se fue para su casa como las 2 y media de la tarde se me ha ocupado más no me gustaba miedo, no? no, no me hagas la tuya venida cebollines son muy inventados los cebollines famosos ah si, son muy famosos incluso ese restaurante se llama los cebollines es famoso ese restaurante solo entraba y salía ustedes había frijol colado también había pero ya no había ¿cuántas libras compraron de carne? si me niente se le pone la carne ya el sabor va suelta ¿y qué pasa si lo freís solo así la carne? ¿no le echas nada? será, voy a echarle un pedazo así no, no pienso hubiera echarle un pedacito así solo para experimentar si papá ha comido así cuando una persona está enferma o algo así si, si es así si, si, si y así si, si y así si, si si, si si, si si, si si, si Saludos a todos Hasta luego amigos